diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva porque para aprender hay que desaprender en carolina la mujer de hoy esta es la entrevista del día estamos listos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde hoy nos acompaña el doctor aroldo cabrera mancio vamos a platicar sobre menopausia síntomas y recomendaciones mi querido doctor bienvenido cómo está bien gracias muchas gracias por la entrevista y me alegra mucho volverte a ver si pero ya aquí estoy aquí estoy dando unas vueltas estos días y hablamos ahorita fuera del aire doctor la importancia de este tema sigue siendo muy actual o sea no importa que no lo haya abordado hace un tiempo o incluso este mismo año lo hemos tenido con otros de los panelistas que también manejan temas de la salud desde otras visiones verdad incluso desde la visión holística o incluso la parte psicológica lo hemos abordado mucho los cambios emocionales en esta etapa y sigue teniendo muchas dudas la gente y nos sigue generando también algunos tabús la menopausia y siguen existiendo muchas cosas como sueltas y lo bueno es de que también el tema se actualiza porque también salen nuevas cosas en torno al tema nuevas alternativas para las pacientes que lo viven de una manera difícil así que sigue siendo un tema muy actual doctor por supuesto y por eso es que lo trajimos a colación porque siempre es importante como tú lo dices y lo que pasa es que a pesar de que la información pues ahí está ahora a través de google a través del internet hay una infinidad de artículos publicados de vídeos que la gente puede acceder pero sin embargo siguen habiendo desconocimiento del tema y la gente habla cosas que tal vez no son reales y siempre hay una necesidad de que uno aclare el tema y aporte algo para la gente que está pasando por esta etapa tan importante en el desarrollo de la mujer y lo que pasa es que hay una etapa pre menopáusica que se desconoce pero antes de esto yo quisiera definir menopausia entonces menopausia es el cese de la menstruación la última menstruación así como hay menarca que es la primera menstruación en la mujer menopausia es la última pero para que se dé la última menstruación tiene que haber un periodo previo que es la perimenopausia o la pre menopausia es una fase que precede a esa última menstruación tiene una duración perdón bastante variable desde dos años hasta cinco años y hay un desajuste paulatino que principia por un cambio en los niveles de las hormonas vinculadas al ciclo menstrual que prácticamente son dos la progesterona y los estrógenos y aunque se encuentran bastante vinculados el síndrome climatérico no coincide estrictamente con la fase de la pre menopausia son cosas diferentes vamos a ir aclarando a lo largo de la entrevista entonces esta afección es otra cosa que la preparación del cuerpo al final de su etapa fértil porque la etapa fértil comienza desde la primera menstruación cuando se regulariza en la mujer joven hasta la perimenopausia cuando los ciclos menstruales empiezan a variar y lo que pasa es de que la mujer en su formación intrauterina tiene al principio más de dos millones de ovocitos o de óvulos que van menguando poco a poco hasta que el nacimiento nacen con 300 mil ovocitos que a lo largo de la vida fértil la mujer van disminuyendo hasta que al final pues prácticamente ya no existen ovocitos y los ciclos se vuelven irregulares prácticamente el propósito de una menstruación es la posibilidad de un embarazo ese ciclo tiene dos fases la fase estrogénica mediada por los estrógenos y la fase progesterónica mediada por la progesterona entonces el ciclo de la mujer es bifásico y a su vez estas dos hormonas que se producen principalmente en los ovarios que también hay otros sitios en los que se producen como en la piel como en el cerebro, como en el hígado, como en las neuronas superrenales principalmente el ovario es el encargado de la producción de estas dos hormonas que son las que definen las características de la mujer entonces a lo largo de su vida la mujer tiene altos y bajos en diferentes ciclos menstruales también hablamos alguna vez de los síntomas premenstruales es muy importante enfatizar que la mujer es sensible a los cambios hormonales y que estos van a verse reflejados no solamente en su esfera física sino también en su esfera psíquica y que eso a veces complica bastante el desempeño de la mujer cuando estos ciclos se acercan a su fin vienen a ser bastante variables y en vez de haber una irregularidad aparece una irregularidad que se va prolongando y que va precediendo al cese de la última menstruación ahora, ¿por qué es que se dan estos ciclos irregulares? porque al no haber ovulación la producción estrogénica es errática iniciar lupas de progesterona también es errática por lo tanto hay menstruaciones abundantes hay grandes hemorragias o puede haber ausencia de las mismas heridas sin sangrado prácticamente todo esto va acompañado de cambios físicos hay cambios en la conformación de la grasa corporal hay un predominio de los andrógenos que son las hormonas masculinas que también la mujer los produce solamente que en una cantidad muy pequeña entonces al variar los niveles hormonales la mujer tiende a acumular más grasa a nivel del abdomen y va perdiendo la clásica forma de pera de la mujer en su etapa fértil para obtener una forma más bien de manzana con una acumulación de peso abdominal generalmente aunque las mujeres que se cuidan que tienen una dieta adecuada que hacen ejercicio como vamos a mencionarlo más adelante pues logran sortear con bastante éxito esta etapa tan difícil de la mujer pues entonces este síndrome del climaterio va a responder a la cesación progresiva de la función ovárica es muy importante enfatizar que esto no es a los 40 años ni a los 45 ni a los 50 ya desde los 30 años la mujer produce menos progesterona va a disminuir la función ovárica van a descender también los niveles estrogénicos desde los 30 años cuando ni siquiera se imagina que están ocurriendo estos cambios ya el cuerpo los está percibiendo cuando se inicia el climaterio ya se han agotado todos los ovocitos o sea los folículos ováricos y ya no se logran producir hormonas de una manera cíclica como al principio entonces la menopausia enfatizo se toma como referencia la última menstruación de la mujer y se considera que una mujer entra en la menopausia cuando ha entrado a su ocurrido 12 meses desde su última menstruación después de los 12 meses si se presenta una menstruación ya sería un sangrado uterino anormal y amerita una consulta al consultorio del ginecólogo para hacer diagnóstico de algún tipo de trastorno justo eso le quería preguntar doctor porque hemos visto aquí muchos casos y ya veo por aquí algunas preguntas de gente que justo le pasa eso por ejemplo su última menstruación fue en enero de este año hasta ahorita no ha tenido otra menstruación entonces da por da por recibido que ok estoy entrando en este proceso pero justo este mes aparece por ejemplo o 12 meses después aparece un sangrado entonces pensamos ah entonces todavía no pueden darse casos donde como que regrese unos meses y después otra vez no y que tendríamos que tomar en cuenta en este tipo de situaciones porque no para todas las mujeres es igual hay quienes como usted explica se va se fue y ya no volvió o sea sin ninguna situación pero como cada mujer es diferente cada cuerpo es diferente se dan este tipo de casos que usted está mencionando así es lo acabo de mencionar para que se instaure la menopausia se necesitan 12 meses de ausencia de ciclos menstruales entonces se da la menstruación última en enero y prácticamente pasan 12 meses y no vuelve a dar se da por sentado que la persona está en menopausia pero a lo largo de esos 12 meses pueden haber periodos erraticamente a los 3 meses a los 4 meses que por lo general son escasos ahora bien si la mujer presenta periodos abundantes de muchos días con coágulos con dolor si es importante acudir al consultor o al ginecólogo para determinar por qué porque podría ser algún tipo de enfermedad que no sea específicamente la etapa de la menopausia entonces el consejo es ese si se presentan sangrados anormales mejor consultar y definitivamente una vez desaparece la menstruación igual es importante seguir asistiendo al consultorio o al ginecólogo para hacer los respectivos exámenes clínicos anuales aunque se recomienda a esta etapa hacer los exámenes cada 6 meses porque por lo menos en mi caso el examen es muy completo es desde la cabeza hasta los pies nosotros que aprendimos a hacer un buen examen físico pero revisamos oídos revisamos la boca la nariz el ritmo cardíaco el fondo de ojo el examen de los pulmones prácticamente es un chequeo completo no digamos toda la esfera ginecológica que implica el análisis visual con el espéculo la toma del frotis para análisis con el patólogo y el examen bimanual que es la palpación del útero y los anexos todo eso es parte de la revisión con el ginecólogo que prácticamente viene siendo como el médico general de la mujer y uno como hablamos detrás de micrófonos también uno tiende a hacer acceso al psicólogo y platica y hay mucha confianza y uno puede ventilar varios temas con la mujer que son importantes para ella y uno es la primera línea por decirlo así que tiene de alcance la persona para poder consultar sus males y qué importante esto que usted está mencionando porque dentro de esos tabús o creencias que han acompañado la menopausia doctor si existe eso de ah bueno entonces yo como ya no tengo menstruación y ya tuve hijos y ya pasó toda esta etapa para mí pues yo ya me puedo perder del doctor pues o sea realmente yo lo mío en esa etapa se acabó tendría otras enfermedades pero la parte ginecológica como que ahí la doy por cerrada esta maravillosa etapa de mi vida y eso no es así o sea no es esto en el caso de mujeres que no tienen ningún síntoma por ejemplo que llega a la menopausia sin ninguna complicación por supuesto para quienes empiezan con síntomas pues les toca es tanta la situación que toca ir nuevamente al médico pero usted lo que explicó ahorita es bien importante porque si se sigue teniendo una vida sexual se sigue teniendo también este tipo de exámenes y la parte ginecológica no es solo eso tampoco o sea la parte ginecológica entran otras muchas enfermedades que ya hemos platicado con usted entonces no es de que ah bueno yo me desaparezco de esta situación en mi vida vendrán otras enfermedades pero en esta área ya no ojo porque sigue siendo seguimos estando vivos y pueden estar abiertas mil posibilidades en torno a la parte ginecológica de nuestra vida doctor y es como lo acabo de mencionar no es un chequeo ginecológico exclusivo es un examen físico completo con una historia clínica exhaustiva y por lo general uno acostumbra a prescribir también exámenes de laboratorio ultrasonidos también sangre valores de hematología de glucosa es un examen muy completo en donde uno puede encontrar alguna enfermedad que al principio algún desbalance importante incluso algún chequeo de cáncer también lo puede descartar la mama es un órgano muy importante por lo menos en mi entrenamiento lo vemos de principio a fin tanto enfermedad benigna como enfermedad maligna entonces también mandamos a hacer mamografías y hacemos el examen físico de la mama y mandamos a hacer densitometrías que es todo el análisis óseo porque en la mujer menopáusica pues también hay un deterioro óseo hay una pérdida de la densidad ósea lo que se llama osteopenia al inicio y después osteoporosis que se pueden tratar que se pueden prevenir y todo eso va de acuerdo a la periodicidad con que la paciente acostumbra visitar a su ginecólogo entonces como lo dices tú no es de que ya pasé ya me olvido y no vuelvo más todo lo contrario con mayor razón tiene que asistir periódicamente para hacer sus chequeos preventivos como dice el dicho más vale prevenir que lamentar recuerdo hace muchos años una paciente que la convencieron para que llegara conmigo tenía como 10 años de no ir comenzamos la entrevista aparentemente todo en orden el examen físico pero ella no quería que le hiciera el examen ginecológico y me tomé mi tiempo para explicarle y la convencí afortunadamente lo hice porque descubrimos un cáncer inicial con el frotis de Papa Nicolau que logramos resolver con una cirugía muy sencilla y siempre cuento este caso porque es válido para que las personas que nos escuchan consideren y reconsideren la visita periódica al ginecólogo que es muy importante que no es porque hay que hacerlo sino porque está uno previniendo muchos males ahora bien la menopausia tiene varios síntomas hay síntomas físicos hay síntomas psíquicos y que tienen diversos grados hay mujeres que experimentan los síntomas muy leves que son la minoría hay personas que experimentan síntomas moderados que yo diría que es la mayoría y ahí van sorteando los síntomas hasta que se van controlando y desaparecen finalmente y hay gente que persiste con la sintomatología por muchos años hoy por ejemplo me visitó una paciente de 73 años que al día de hoy todavía tiene bochornos sofocos que son aquellos calores que son muy molestos y que pueden aparecer en cualquier momento en la noche en el día y más de 20 años después de su última menstruación todavía los tiene son extremos pero también los puede tener entonces estos síntomas son muy particulares y varían en cada mujer varían en duración como le acabo de mencionar hay gente que casi no nota este periodo de transición otras mujeres experimentan algunos meses y otras lo siguen experimentando los síntomas más importantes de la perimenopausia podríamos decir en las mujeres son trastornos de la menstruación ya se pierde la regularidad y principan haber periodos cortos frecuentes o retrasos periodos abundantes esto se debe principalmente a la disfunción en la producción de la progesterona debido a que ya no hay ciclos ovulatorios se acaban los ovocitos y al no haber ovulación baja mucho de la progesterona y los estrógenos también se ven afectados por lo tanto la menstruación cambia los sofocos los bochornos se sufren estos cambios en donde hay un súbito elevación de la temperatura corporal ya en la perimenopausia se puede sentir y se ve principalmente la alteración de los niveles de estrógenos que son los síntomas principales de la perimenopausia y que siguen después de la menopausia son cambios vasomotores en la circulación hay sudoraciones nocturnas derivados igualmente de este cambio de la secreción de la hormona anteriormente de la estrógeno hay trastornos en la zona genital eso es muy importante resequedad vaginal incluso falta de lubricación que puede determinar en un dolor con las relaciones sexuales y un sangrado con las relaciones sexuales hay infecciones urinarias a repetición y también hay un cambio en la musculatura de la vejiga que es el músculo de trusor de la vejiga hay un descenso una falta de contracción que va a determinar en una incontinencia urinaria de esfuerzo a esfuerzos leves a esfuerzos moderados o esfuerzos severos todo eso se llama síndrome genitorinario de la menopausia que me parece que ya tocamos el tema en una de las tantas entrevistas que me han hecho a vos de ustedes ahí en la radio entonces hay trastornos también en la líbido hay un descenso de la líbido que es el deseo sexual que es muy natural experimentarse en esa etapa de la vida el deseo sexual se encuentra relacionado íntimamente con el ciclo menstrual y más concretamente con la ovulación entonces en el momento en que ya no hay ovulación el deseo sexual baja ¿por qué? porque el ciclo menstrual ovulatorio tiene como principio fundamental la perpetuación de la especie la procreación toda la etapa fértil de la mujer por lo tanto cuando los ciclos ovulatorios cesan se pierde el objetivo principal que es la procreación que es la perpetuación de la especie y entonces prácticamente por naturaleza hay un descenso de la líbido ahora bien la raza humana es una de las poquísimas si no es que la única especie de primates que tienen una particularidad que tienen un cese de la función reproductora y una fase posterior bastante larga y tenemos la figura de la abuela que no existe en otros primates y esta figura ha sido fundamental para que la raza humana evolucione y que vayamos llegando a estas etapas donde hemos llegado de una etapa de evolución donde hemos sobrevivido como especie hemos adquirido muchas habilidades y nos hemos perpetuado y multiplicado ¿por qué? porque la abuela es una hembra que no tiene ciclos hormonales para hacer la reproducción por lo tanto no tiene un deseo de aparearse con alguien más sino que su objetivo es apoyar a una hembra a una mujer más joven que tiene hijos pequeños y que tiene que trabajar que tiene que apoyar muchas veces a su esposo entonces la abuela es una figura muy importante es una persona sabia que va a aportar conocimiento a la sociedad que va a apoyar al desarrollo y educación de los niños pequeños y que merece mucho respeto entonces en vez de ser una etapa en donde la mujer piensa que está disminuida que está desvalorizada que ya no tiene ningún objeto todo lo contrario viene a ser una persona importantísima en nuestra sociedad que lamentablemente sigue siendo muy patriarcal pero que debería también aprender las sociedades matriarcales en donde la mujer anciana la mujer menopáusica se le considera una mujer sabia a donde todos pueden acudir a pedir un consejo porque tiene prácticamente toda la experiencia de la fertilidad de la feminidad pero también en esa etapa de la postmenopausia tiene un cierto carácter masculino también que le ayuda a tomar decisiones y a dar buenos consejos eso es muy muy importante que tomemos en cuenta también hay otro tipo de síntomas como por ejemplo depresión no hay datos concluyentes a este respecto pero si hay mujeres que tienen tendencia mediana o alta a la depresión y que van a presentarse principalmente en este síndrome climatérico puede ser también totalmente a la inversa que sea la menopausia la que aumenta la depresión y no la depresión la que previene la menopausia hay cefaleas o sea dolor de cabeza jaquecas esto debido a un desajuste químico que se produce unido a alteraciones de la tensión al funcionamiento del sistema circulatorio todo esto viene a provocar molestias muy importantes en la mujer que le van a producir irritabilidad de carácter falta de concentración problemas de insomnio lógicamente si estos dolores vienen a ser invalidantes que no le permiten hacer nada prácticamente de la mujer si debería de consultar con un especialista ya mencioné el insomnio que se presenta en un porcentaje muy alto debido a las alteraciones de los calores de los sofocos que van a alterar completamente el sueño de la mujer pérdida de memoria también ya que los estrógenos de alguna manera son neuroesteroides eso significa que tienen un papel importante en la protección del deterioro cognitivo en la protección de la degeneración neuronal es muy importante entonces la mujer que tiene un bajón de estrógenos tiene problemas de memoria tiene problemas de concentración que pueden ser transitorias pero que también pueden ser permanentes y que hay que ponerle mucha mucha atención cuando hablemos del tratamiento vamos a dar algunas recomendaciones de cómo podemos disminuir esto y evitar que se que se vaya a complicar ahora con eso antes de que pasemos a esa parte yo le quería preguntar veo por aquí varias preguntas de todo esto que usted mencionó me ponen casi todo cuestiones a nivel sexual irritación resequedad vaginal depresión sentir muy baja energía muy decaídas casi todo lo que usted ha mencionado ¿verdad? sudoración constante o los bochornos y algunas ponen algo que me llama mucho la atención tengo 5 años de estar padeciéndolo tengo 3 años de estar así entonces otra de las características de esta situación de la menopausia doctor y usted no me va a dejar mentir con todas sus pacientes es que nos acostumbramos a estar mal porque parte de la creencia también es así es la vas a pasar muy mal entonces adaptate así nos ha pasado a todas ¿sí? entonces como a todas nos fue así ¿por qué a mí no? entonces si yo me siento muy mal y tengo todas estas molestias sencillamente como que las voy ahí chineando un poquito a poquito las voy sobrellevando o me tomo algo natural o mis tecitos o huevo más o menos que me dicen mis amigas y ahí la voy llevando pero ojo esto es muy tratable y pueden desaparecer los síntomas así es definitivamente yo diría que lo mencioné al principio hay muchos dichos o conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación que no necesariamente son correctos solo se repiten que no tienen ningún sentido que no son coherentes y las personas no lo consultan sino que simplemente lo aceptan como algo normal y no lo es es un periodo de la mujer muy importante que tiene un objetivo biológico ya lo mencioné yo el papel de la mujer menopáusica en nuestra sociedad y tiene un tratamiento lógicamente no solo tratamiento convencional porque lo primero que un ginecólogo convencional le va a decir es que tiene que utilizar hormonas hormonas sintéticas que son estrógenos y que son progestágenos totalmente sintéticos ¿por qué sintéticos? porque para que una droga pueda comercializarse pueda tener resultados económicos para el fabricante tiene que patentarse y para patentarse tiene que ser una molécula nueva entre comillas por lo tanto una hormona natural no puede patentarse así que lo que hacen en el laboratorio es modificar de alguna manera la estructura química de la hormona natural para que entonces sea un nuevo componente sea un nuevo fármaco y ya con esto se puede vender y comercializar sin embargo el problema es que al ser una molécula de síntesis transformada en el laboratorio tiene efectos reales hormonales pero también tiene efectos secundarios y de todos es sabido que los estrógenos sintéticos y las progesteronas sintéticas tienden a producir más jaqueca retención de líquidos problemas circulatorios dolor en las piernas várices calambres y lo que es más algunos cánceres se pueden ver incrementados por su consumo cánceres de mama o cánceres también del útero y ese miedo latente que tiene su fundamento existe también es un conocimiento que está publicado que la gente lo puede encontrar y lo puede compartir con sus amigas y con sus médicos y por lo tanto el médico integrativo el médico complementario como en mi caso hemos recurrido a buscar otras opciones otras alternativas desde la medicina natural como son las plantas medicinales lo que se llama la fitoterapia que vamos a hablar ahora como también las hormonas bioidénticas que no es más que producir una hormona con efectos reales con una estructura química totalmente similar o idéntica a las hormonas que produce el cuerpo humano pero sin los efectos secundarios de las hormonas de síntesis y por lo general extraídas de principios activos naturales por lo general aunque también se pueden fabricar en el laboratorio entonces hay una suplementación hormonal más coherente con menos riesgo que por supuesto requiere de un estudio muy a fondo porque quiere mucha responsabilidad prescribir hormonas aunque sean hormonas naturales entre comillas tienen también efectos secundarios y lo ideal es profundizar en el estudio y tener experiencia en la medicación entonces hay también la terapia neural que yo le mencionaba muchas veces aquí en la radio en las entrevistas también ofrece una alternativa hace muchos años fui a un congreso de terapia neural en América del Sur en la Patagonia y había una colega alemana que dio una ponencia fantástica sobre el tratamiento de la menopausia con la terapia neural y aprendimos entonces como a través de la estimulación del eje hormonal que es la hipófisis el tiroides y los ovarios podemos trabajar muy bien ese tema disminuir o eliminar los síntomas y mejorar como se siente la mujer en esta etapa a todo nivel solo con terapia neural otro tema importantísimo es la alimentación hemos hablado mucho mucho de la alimentación una alimentación que tiene que ser natural principalmente alimentos frescos variedad de hortalizas de frutas preferir las carnes blancas especialmente si son orgánicas poder también eliminar los lácteos eliminar también el trigo y obtener otro tipo de fuentes de proteínas y de cereales como la avena por ejemplo que es muy importante esto va a ayudar a que el peso se logre mantener a que controlemos los niveles de inflamación también muy frecuentes en esta etapa de la vida y que la mujer esté mucho más enfocada con menos tendencia a la irritabilidad y que se sienta mejor ahora dentro de lo nuevo que he estado trabajando lo mío es estudiar yo siempre he dicho que si me pagaran por estudiar quizás no hubiera visto pacientes pero a la larga no me arrepiento porque me gusta mucho platicar e intercambiar ideas y dejar también que la persona se exteriorice y que comparta y lo he disfrutado a lo largo de toda mi vida de médico lo último que aprendimos es la ginecología estética regenerativa y funcional que es una subespecialidad relativamente nueva que surge en estos meses de pandemia ante la necesidad de estar ocupados en algo entonces un grupo de colegas de Sudamérica y de Europa de España de Portugal pues nos unimos para profundizar sobre el tema y hemos aportado varias soluciones en cuanto al tema de la menopausia específicamente por ejemplo a lo que es el síndrome geniturinario y la menopausia que son todos los trastornos ginecológicos la resequedad la incontinencia urinaria el adelgazamiento de la mucosa vaginal con la falta de lubricación todo eso lo podemos manejar hoy día con recursos de la ginecología regenerativa y estética y aplicamos por ejemplo el plasma rico en plaquetas en la mucosa vaginal para estimularla para regenerarla aplicamos aparatología como son los láseres como son los aparatos de radiofrecuencia todo esto combinado con la suplementación hormonal que hablé hace un momento pero no una suplementación hormonal como la terapia sustitutiva sintética sino que es otro tipo de suplementación hormonal más racional más natural con mejores efectos y con más duración y con mejores costos todo este paquete se llama ginecología regenerativa y lo hemos venido trabajando todo este año a raíz como mencioné de la pandemia que dedicamos mucho tiempo al estudio así que tenemos recursos por ejemplo podríamos hablar un poquitito nada más de lo que son las plantas dentro de las plantas la soya es bastante conocida porque tiene lo que se llaman las isoflavonas que son sustancias naturales que tienen un efecto estrogénico sin ser estrógenos por lo tanto van a producir un equilibrio en ese desbalance en ese descenso de los niveles de estrógenos en la menopausia existe también el trébol rojo y el lúpulo que también son ricos en isoflavonas claro que el efecto clínico físico de estas isoflavonas no es igual que una hormona sintética en lo absoluto pero si van a ayudar bastante a la persona que está experimentando síntomas de carencia de estrógenos otras plantas que pueden ayudar al balance hormonal son el ñame mexicano el ñame o el guayam de ahí se producen sustancias importantísimas para sintetizar toda una serie de hormonas no solo bioidénticas sino también hormonas sintéticas del ñame mexicano de ahí incluso se produjo la primera producción anticonceptivo nada menos de esta planta que se encuentra en toda la república mexicana y de la cual hay más de 40 especies silvestres también se utiliza la maca andina que es muy importante para estimular la líbido en la mujer por ejemplo y el camote del camote se puede fabricar la testosterona que es muy importante en la mujer para trabajar aspectos de líbido y para producir un balance de estrógenos y progestágenos porque a partir de esa testosterona el mismo cuerpo va a fabricar los estrógenos y los progestágenos o sea que puede ser una terapia única en sí misma la simicífuga racemosa es otra planta que ayuda muchísimo a los incendios a los tofocos sin ser una planta fitoestrógena si regula de alguna manera el accionar de los estrógenos circulantes específicamente a nivel de los receptores de estrógenos la onagra es una planta que nos va a producir un aceite muy importante que son omega 6 y la suplementación con aceite de onagra va a ayudar especialmente en la premenopausia para regularizar un poco estos ciclos tan irregulares estos ciclos tan onagulatorios claro no tenemos que dejar por un lado la posibilidad de tomar suplementos como el calcio como el magnesio como el zinc como el borro la vitamina D que es tan importante porque la vitamina D hoy día se está hablando muchísimo por la pandemia de COVID ya que se ha visto que en poblaciones carentes de niveles adecuados de vitamina D hay más presencia de infección por el virus y hay más mortalidad y últimamente se ha estado recomendando el consumo diario los adultos tanto mujeres como hombres de mil a tres mil unidades internacionales de vitamina D especialmente la vitamina D3 que es la vitamina activa esto va a subir el sistema inmunológico va a estabilizar el metabolismo va también a disminuir la inflamación y nos va a ser más resistentes a este tipo de infecciones virales es muy curioso que en las culturas antiguas la menopausia era vivida como una celebración lo mencioné al principio porque es el arquetipo de la mujer sabia de la mujer que tiene conocimiento de la mujer que se le respeta en la sociedad y que tiene un lugar muy muy importante los aspectos emocionales se pueden trabajar perfectamente con las flores de base hay un capítulo completísimo que podríamos hablar de un programa solo de eso de cómo trabajar los aspectos psicológicos de la menopausia con flores de base y también se puede utilizar la homeopatía específicamente en el tema de la homeopatía pues yo he trabajado mucho con lo que se llama la homeopatía compleja entonces hay varios tipos de homeopatía la homeopatía unicista que es la que practican los homeopatas clásicos utilizan un solo medicamento pero los médicos convencionales que estudiamos la homeopatía se nos hace mucho más sencillo trabajar una homeopatía combinada en la cual los medicamentos o remedios tienen una fórmula con varios principios activos con una arquitectura que va determinada de acuerdo a la enfermedad o de acuerdo a los síntomas que uno quiere tratar y así por ejemplo en el caso de la menopausia yo tengo un par de medicamentos homeopáticos muy buenos que tienen diferentes medicamentos para estabilizar todos los órganos afectados en el tema de la menopausia desde principios celulares como de ovario de tiroides de subarrenales como también plantas para trabajar los sofocos la irritabilidad y la resequedad vaginal ahora un tema que no podemos dejar de mencionar es la alimentación bueno antes de eso muy rápidamente está demostrado que el ejercicio es de mucho beneficio para la mujer menopausica entonces debemos de establecer un régimen de ejercitación semanal por lo menos tres veces por semana unos 20 minutos a media hora es importante para que las personas puedan tener bienestar para tener una estabilidad emocional para dormir mejor también el ejercicio es importante para el fortalecimiento de los huesos esto va de la mano con la exposición al sol se recomienda que al menos 15 minutos haya una exposición indirecta al sol en horas apropiadas no va a ser al mediodía ¿verdad? tiene que ser muy temprano cuando ya van a hacer el ocaso para que no hayan quemaduras en la piel que va a complicar en otro sentido a la persona bueno entonces en cuanto a alimentación hay que vigilar la alimentación en la menopausia hay que preparar menús equilibrados completos que nos van a permitir tener mejores cuidados generales en la mujer que desde ya tiene muchos cambios muy difíciles y en cuanto a la alimentación vamos a aconsejar varias cosas ¿qué verduras se recomiendan principalmente? los coles como la coliflor como el brócoli como el nabo los germinados como el germinado de alfalfa como el germinado de trigo el fenogreco que es una semilla que se utiliza mucho en fitoterapia porque tiene muchas propiedades también se recomienda el té de fenogreco la ortiga las algas como el combo como el guacame como la clorela se consigue cápsulas de clorela en las tiendas de vitaminas la espirulina también es una alga que se puede recomendar las alcachofas los perros el perejil el puerro la calabaza la zanahoria los espárragos y también ciertos tipos de setas o de hongos se podrían consumir en cuanto a frutas muy variado piña fresas frambuesas moras los arándanos la uva negra las pasas los higos los dátiles las naranjas los cítricos la mandarina manzanas el coco y el aguacate el aguacate es muy importante por lo menos un aguacate diario es fundamental por el tipo de aceite que nos va a proveer que es un aceite omega 6 que es importantísimo porque va a causar un balance en lo que es toda la inflamación condimentos como el fenogreco ya lo mencioné como la cola de caballo como la ortiga en polvo también y especies el ajo la cúrcuma recordemos que la cúrcuma hay que combinarla siempre con pimienta para que tenga una absorción completa la canela la albahaca el jengibre la nuez moscada semillas también como la amapola como el sésamo como las semillas de calabaza y las semillas de lino el lino tiene un aceite la linaza y este aceite es rico en lindanos los lindanos también tienen un efecto de fitoestrógeno que es muy importante entonces el aceite de lino es de considerar ingerirlo y también el cacao frutos secos las almendras las nueces las pecanas también y cereales siempre recomendable que estén integrales el arroz integral la quinoa la avena integral hace un par de programas mencioné que estamos distribuyendo cierto tipo de harina de fibra más bien de avena integral la fibra se obtiene del epicarpio que es la capa que recubre el grano de la avena y este epicarpio se distribuye en forma de una fibra que se mezcla con algún jugo diariamente que va a promover la evacuación intestinal de una forma natural y efectiva y además tiene beta glucano que es una sustancia muy importante para la salud cardiovascular la fibra a base de epicarpio de avena orgánica está muy muy buena estamos utilizando bastante bueno podemos seguir hablando aquí de la dieta tubérculos como el dabo la zanahoria la remolacha la cebolla también y pescado en cuanto a pescado siempre es el pescado azul el pescado azul de agua fría como las sardinas como las caballas los atunes salmones todo eso se puede consumir por supuesto las carnes de aves como el pollo y como el pavo también se puede consumir fermentados bueno en cuanto a nutrientes antioxidantes por supuesto que nos van a proteger de los radicales libres como la vitamina C que la podemos obtener de frutas de los cítricos de frutas del bosque como la acerola como la grosela pero también de los brócolis como bruselas también de la papaya de las naranjas y también como un suplemento en forma de medicamento de cápsulas se sugiere que suplementemos 500 miligramos diarios de vitamina C ya que el cuerpo no la fabrica la vitamina E también tenemos que suplementar aunque lo podemos obtener del aceite de oliva extra virgen hay vitamina E los beta carotenos como el berro la calabaza la zanahoria el mango también tiene beta carotenos el selenio lo vamos a encontrar en las nueces del Brasil en la carne en los huevos el zinc también y varios varias cosas más que podemos estar mencionando es muy importante masticar bien y ensalivar bien los alimentos tomarse el tiempo para comer no podemos comer parados no podemos comer al pedalazo como se dice porque eso va a producir una indigestión y no vamos a aprovechar todo este tipo de sustancias tan maravillosas que acabo de enlistar tenemos que idealmente consumir alimentos procedentes de la agricultura ecológica orgánica eso es ideal tenemos que recomendar mantenerse activas a las mujeres en la menopausia no abusar de la energía lamentablemente hoy día la mujer sigue trabajando a la par del barón y la menopausia no solo tiene que eso llevar la casa tiene que llevar todos estos síntomas tan terribles que acabamos de mencionar y además trabajar horas con mucha responsabilidad y todo eso le va a producir un desgaste crónico terrible que va a afectar su esfera psicológica y su esfera física y por eso es importante hacer un balance y por eso es importante como lo mencioné acudir a la consulta del ginecólogo para abordar el tema para ver las distintas alternativas cómo podemos equilibrar el cuerpo de esta persona cómo podemos ayudarla cómo podemos darle las herramientas para que continúe su vida de una manera natural activa efectiva y sin sufrimiento ya mencioné el ejercicio ya lo dije tomar el sol también eso es muy importante al final queremos decir que la menopausia se va a producir una reducción de la testosterona eso es muy importante que lo tomemos en cuenta la testosterona es una hormona masculina por excelencia pero la mujer en su etapa fértil también tiene ciertos niveles de testosterona que son importantísimos para su líbido cuando se reduce la testosterona en la menopausia se reduce drásticamente la líbido y eso es básico que la persona que el compañero que el esposo que vive con la mujer menopausica lo comprenda y que juntamente con su pareja asistan a la consulta para buscar qué opciones tenemos para apoyarlos ya mencioné yo todos los recursos de la ginecología regenerativa para trabajar con la resequedad con la incontinencia urinaria con la falta de lubricación y con la líbido con toda la suplementación hormonal o sea que en conclusión hoy día no es aceptable aceptar la menopausia como algo que así es como algo que me dijeron que todos lo vivieron que mi abuela lo tuvo que mi mamá lo tuvo y que todas aceptaron sin chistar palabra no es aceptable la mujer moderna de hoy día tiene derecho y tiene acceso a todo este tipo de recursos que acabo de mencionar para poder controlar todos estos síntomas y para vivir una vida plena una vida de bienestar una vida equilibrada a la par de su pareja o si no la tiene pues en soledad también y ser productiva a altas edades eso es en definitiva el resumen o la reflexión final de todo esto claro tengo bastantes preguntas doctor me gustaría empezar a leerle algunas si me autoriza en este momento creo que van a ampliar un poquito más algunas cosas que usted ya ha estado mencionando solamente que con con más detalle algunos síntomas dice la primera muchísimas gracias por los lindos programas que Dios les bendiga a los dos mi pregunta es cómo saber si ya estoy en menopausia no tengo matriz y solamente tengo un ovario me quitaron el otro hace más de siete años actualmente tengo 45 años muchísimas gracias por su respuesta eso es lo primero eso no lo mencioné pero lógicamente hay una edad por la menopausia en promedio pues 48 años 50 años es una edad en que se puede esperar la menopausia sin embargo hay mujeres más jóvenes mujeres desde 38 años que lo pueden tener cuando hablamos de 38 años ya hablamos de una menopausia precoz una menopausia prematura se dice que desde los 40 años a los 55 años es una etapa bastante amplia en que la mujer puede experimentar la menopausia entonces lo primero es la edad cuando se acergen a los 40 años tienen que empezar a hacer chequeos más frecuentes y estar de acuerdo con su médico para ir previendo todos los cambios que se van a presentar haciendo chequeos no solo el papanicolau también niveles hormonales en sangre ahí podemos ver si estamos cerca o si ya estamos en la etapa de la menopausia porque sacamos un panel hormonal muy completo en que pedimos los niveles de las hormonas de la hipófisis que son las responsables de estimular a los ovarios y también medimos los niveles de estrógenos y de progestágenos entonces típicamente una mujer que ya está en la menopausia tiene niveles altísimos de hormonas hipofisiarias de la LH y de la FSH con esto podemos hacer un diagnóstico de menopausia ahora bien menciona la persona que no tiene útero y que no tiene un ovario eso olvidaba mencionarle la menopausia natural en la que acabamos de describir pero también hay una menopausia artificial cuando ocurre una castración una por razones médicas bien o mal fundamental pero cuando la mujer recibe una esterectomía o sea experimenta una esterectomía o sea una resección de su útero algunos colegas por lo general también quitan sus ovarios y una edad en la cual no estaba la menopausia por ejemplo a los 35 años es una práctica que se hacía en el pasado y supongo que se sigue haciendo y entonces la persona prácticamente experimenta una castración una menopausia quirúrgica y el médico le va a proponer que empiece a tomar hormonas sintéticas con todo lo que mencioné entonces cuando hay una indicación clara para hacer una operación una esterectomía es muy recomendable que haga un diálogo exhaustivo con el médico con su tratante y le pregunte acerca de sus ovarios y si está de acuerdo o no está de acuerdo para que él proceda a extirpar porque en mi criterio humilde no es una condición que deba ser unánime que todas las personas que van a experimentar una esterectomía tengan también que tener una oferectomía o sea una restricción de los ovarios porque entonces las metemos en una menopausia quirúrgica y también hay otro tipo de menopausias que son inducidas una menopausia inducida por ejemplo por quimioterapia por algún tipo de cáncer también puede ocurrir son los diferentes tipos de menopausia muy bien dice ¿se puede tener terapia de reemplazo hormonal cuando se han tenido en la familia antecedentes de cáncer de mama? es un tema muy importante podríamos hablar solo de eso yo mencioné una pincelada de lo que es la suplementación hormonal bioidéntica y lógicamente lo que es la terapia de sustitución hormonal que son dos cosas distintas en la primera pues se utilizan medicamentos que tienen un principio activo químicamente estructuralmente indiferenciable de una hormona natural y en el segundo caso son hormonas sintéticas patentadas porque tienen alguna modificación en el anillo principal de colesterol de donde sale toda la estructura química para poderla comercializar la terapia de sustitución hormonal la que utiliza medicamentos sintéticos tiene riesgos y en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama pues no es lo más recomendable hay otras alternativas muy importantes ya lo mencioné la suplementación hormonal que van muy bien y sin incrementar los riesgos de cáncer todo lo contrario la protegen el cáncer de mama por ejemplo hay una doctora oncóloga la doctora Dimitra Kakis con su compañera la doctora Glaser ellas son canadienses y ellas tienen varios estudios publicados de sustitución hormonal de reemplazo hormonal bioidéntico con testosterona con implantes de testosterona subcutáneo en pacientes con cáncer de mama con los cuales demostraron que protege de la proliferación del cáncer que disminuye el tamaño del tumor y que mejora la aplicación de la quimioterapia en la mujer que está siendo tratada por el cáncer de mama es todo lo contrario en conclusión mi opinión humilde es de que si hay cierta contraindicación de terapia de sustitución hormonal en la paciente que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama ok muy bien vámonos con otra dice gracias por el programa tengo 51 años ya entré en la etapa de la menopausia mi pregunta es ¿cómo puedo normalizar la líbido y volver a tener deseo sexual? bueno la líbido tiene una fundamentación física lo acabamos de mencionar que está determinada por los ciclos ovulatorios en donde hay estrógenos y progestágenos y en donde hay niveles también testosterona y eso inevitablemente se pierde durante la etapa del climaterio de la menopausia y viene la disminución de la líbido que es natural totalmente pero también tiene una base psíquica se dice en ciertos textos en que el órgano sexual más importante es el cerebro entonces la mujer aunque sea menopáusica aunque tenga una base física baja de hormonal si tiene una adecuada estimulación a nivel mental emocional puede levantar sus niveles de líbido ahora que recomiendo yo que ese suplemente que hay una suplementación hormonal para que pueda mejorar físicamente la líbido y que le sea más fácil también una motivación a nivel psíquico definitivamente es muy difícil tener niveles bajos hormonales y tener una líbido de los 40 años por ejemplo teniendo 59 pero si he visto personas de 65 y de 70 años con una líbido normal una actividad sexual normal que tratamos aquí en la clínica con suplementación y con todos los recursos de la ginecología regenerativa y funcional ok muy bien ahí está la respuesta para nuestra amiga dice otra muy buena tarde excelente el programa quisiera por favor me recomendar ¿qué puedo hacer? soy una persona diabética ¿puedo yo con diabetes tener este tratamiento de hormonas? tengo 47 años y a veces en momentos me pasa todo lo que han mencionado sobre todo el acaloramiento y me entra una desesperación muy fuerte lo único que hago es que me pongo a llorar profundamente también quisiera preguntarle qué vitaminas puedo tomar a mis 47 años de edad con esta diabetes que padezco y que me recomendaría gracias a las dos muy bien la diabetes es una enfermedad muy compleja pero que hoy día se ha estudiado muy bien y que se puede tratar perfectamente incluso hoy día se utiliza con mayor libertad la insulina porque controla mucho mucho mejor los niveles de azúcar que los hipoclusemiantes orales se utiliza insulina en bajas dosis en etapas tempranas con un control excelente de los niveles de azúcar la dieta muy importante hablamos de eso en esta charla si no tuve la oportunidad de escucharlo cuando suban el programa en youtube en la página de carolina ahí va a estar por base el programa creo que mañana ha pasado y puede escuchar completamente lo que dijimos de dieta es importante mejorar el peso la actividad física también es importante lo mencionamos tiene que tener una actividad física regular si tiene bien controlada los niveles de azúcar tiene un peso adecuado si hace ejercicio por supuesto que puede recibir una suplementación hormonal y puede tratarse todos los síntomas de la menopausia que menciona que son tan molestos pero todo es integral todo va de la mano y no podemos dejar por un lado el manejo de toda la parte psicológica de toda la parte emocional es por ello que en la clínica tenemos un departamento de estrés donde trabajamos todo eso donde nos apoyamos para que el manejo sea integral tenemos también un departamento de nutrición de manera que yo veo la parte farmacológica la parte médica en la clínica de nutrición me ayudan con las dietas con el peso y en la clínica de estrés me apoya también con toda la parte de nutrición eso va de la mano esa es la respuesta muy bien vámonos con otra dice hola doctor hola Judit muy buenas tardes para los dos muy importante este tema que tan normal es que todavía menstruo un mesí y uno no tengo 52 años será que ya estoy en la premenopausia muchísimas gracias bueno la palabra normal quizá no sea la más adecuada pero si definitivamente por lo que cuentan y por la edad es previsible que está en la premenopausia que está muy cerca de llegar a la última menstruación que realmente es lo que define la menopausia cese de la menstruación y por lo tanto debe de tener una consulta con el ginecólogo para empezar a abordar el tema y para empezar a prevenir a prever todo lo que se viene dentro de poco muy bien hola muy lindo sus programas tengo 46 años hace 3 años y medio se me fue el periodo por completo o sea que si tiene 46 fue a los 43 a los 41 todavía me venía dos veces al año a los 43 como le mencionaba perdí por completo la menstruación tengo dos niños una la tuve a los 37 y el otro lo tuve a los 38 años me operaron para ya no tener familia yo he tenido algunas molestias pero solo al inicio si me dieron los calores pero nada insoportable hoy precisamente siento el vientre muy inflamado como que tuviera inflamado los ovarios igual que los síntomas como cuando si tenía el periodo eso me ha pasado ya algunas veces aunque hoy lo siento un poco más fuerte hace año y medio me hice un ultrasonido y no vieron nada que tuviera algún problema quisiera saber si esto es normal aún sin ya tener el periodo que tenga esta inflamación o estos padecimientos y que es lo que debería de hacer muchísimas gracias por el programa que le decimos aquí a nuestro definitivamente que esto no es normal cualquier inflamación a nivel abdominal hay que explorarla hay que investigarla y no solamente a nivel pélvico porque el ultrasonido de útero y ovario no es suficiente hay que ver también lo que es el colon el colon espástico es una patología es un síndrome muy frecuente hoy día tanto en hombres como en mujeres es tema número uno de la consulta del gastroenterólogo y de hecho en la consulta general nosotros vemos muchísimos colon espástico o lo que se llama síndrome del intestino irritable que fue uno de los temas que también abordamos alguna vez anterior con Carolina por lo tanto si debe de ser una consulta hay que descartar todas las posibilidades porque se está experimentando este tipo de inflamación que no es nada normal y de acuerdo a los resultados de las analíticas de los ultrasonidos del examen físico de la historia llegar a un diagnóstico y se puede tratar y debería de tratarse quiero mencionar que durante la menopausia al haber un desbalance hormonal la mujer empieza a experimentar cambios creo que lo mencioné en cuanto a su cuerpo cambios en la acumulación de la grasa hay un aumento de peso hay un ralentizamiento del metabolismo por lo tanto tiende a acumular peso aún comiendo lo mismo de los 40 entonces hay que vigilar esto porque va a tener que disminuir las porciones si quiere mantener el peso adecuado si no va a empezar a aumentar poco a poco poco a poco y va a perder completamente la forma porque la acumulación de la grasa en la mujer en la menopausia es central es abdominal es un poco más masculina que la mujer en edad fértil que la acumula en las caderas entonces se pierde la cintura entonces es parte también de los cambios de la menopausia muy bien dice esta hola Judite y doctor Cabrera muchísimas gracias por el programa durante este año solo menstrué dos veces en febrero y en junio por supuesto me preocupé fui al ginecólogo y me dijo que tengo quistes en los ovarios el ginecólogo no me mandó a realizar más exámenes mi duda es qué tanto afecta la menstruación a los quistes tengo 31 años y no sé si tienes relación o todavía no es el momento de menopausia o realmente solo serán los quistes y por eso es mi irregularidad que me dice el doctor sí definitivamente esto es otro caso distinto no es un caso del tema de hoy de la menopausia pero sí es un tema ginecológico entonces la patología que se llama síndrome del ovario poliquístico tiene la característica de tener ciclos anovulatorios o sea ciclos menstruales en donde no hay ovulación y por lo tanto no se experimentan ciclos regulares desmenstruaciones regulares sino a veces puede pasar como lo menciona ella largos periodos en los cuales no hay menstruación que se llama amenorrea falta de menstruación y es una amenorrea secundaria porque ya ha tenido reglas en el pasado es clásico es muy frecuente que la mujer que tiene un síndrome de ovario poliquístico experimente estos grandes periodos sin menstruación lo cual no significa que no debe tratarse definitivamente tiene que abordar el caso con un ginecólogo que tenga experiencia para que le apoye con la medicación con los tratamientos con la dieta le puedo decir que más del 50% del tratamiento de la mujer con síndrome de ovario poliquístico es la reducción de peso la mujer que baja por lo menos un 10% de su peso o digamos un 20% de su peso y que tiene síndrome del ovario poliquístico por lo general empieza a menstruar espontáneamente y sus ciclos se vuelven más regulares aunque también hay otro tipo de tratamientos como la metoformina y como los anugulatorios o sea los anticonceptivos ok ok la última pregunta dice muy buena tarde ¿qué probabilidad hay de quedar embarazada en la época de la premenopausia o en este impasse en el que uno no sabe si ya empezó o no empezó la menopausia actualmente planifico con el método del ritmo ¿qué me puede decir? no nos dijo la edad pero supongo que ya está muy cerca de la menopausia las probabilidades son reales son pocas lógicamente porque en la premenopausia los ciclos ovulatorios son los menos y hay una combinación de ciclos anovulatorios y de ciclos ovulatorios por eso esa irregularidad pero hay más de una persona que yo conozco que quedaron embarazadas en esta época recuerdo vívidamente el caso de una persona de 55 años que yo la atendí en mi época de estudiante y que aparecía abuela era completamente canosa y estaba dando a luz a su niño número 16 que lo engendró a los 55 años precisamente en esta etapa de la premenopausia solo lo tuvo y ya no mostró más entonces si existe esta posibilidad y es muy real y el método que está utilizando como planificación no es el más adecuado precisamente por lo mismo porque los ciclos no son ovulatorios y por lo tanto son ciclos irregulares y una de esas que es un decir chapín puede quedar premiada puede ganar la rifa así que yo le recomiendo que utilice otro tipo de planificación para evitarse este riesgo claro claro qué bueno que pregunta eso porque hay casos siempre siempre hay historias verdad entonces es bueno estar por eso en contacto con el doctor para ver qué es lo que más conviene por la edad y el caso específico de cada persona mi querido doctor yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde ya nos tenemos que despedir para quienes quieren ponerse en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio lo pueden hacer al teléfono 22 59 32 32 y en sus redes sociales IMC Cabrera Mancio doctor muchas gracias por todos sus consejos y recomendaciones no solo hoy sino durante todo este año le deseamos muy felices fiestas muchas gracias Judit igualmente para ti para todo el personal de la radio para Juan Pablo que está por ahí también un abrazo muchas felicidades y buenas fiestas y para Carolina que la veré en algún momento esperamos el otro año comenzar con energía con entusiasmo y siempre con el ánimo de compartir temas para toda la población que nos escuchó para la auditoría que nos escuchó claro que sí gracias gracias un abrazo chao chao atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy lección rubrica la señora que la programa